Pidigol, Pidigol no perdona, Pidigol aprovecha su oportunidad, Pidigol está herido, da lo mismo, dice, que importa si estoy herido, que importa si... Pidigol, Pidigol, Pidigol... Penota al piso, centro de Pérez, el cabezazo... ¡Gol! ¡De Chile! ¡Pidigol tiene! ¡Pidigol a los 35 minutos! Está ganando Chile, que lo buscaba, que lo esperaba... ¡Chile 1! ...acostumbrando a la cancha y a la pelota... De nuevo Pérez, Pérez y el pelotazo... Arriba Navia, quien llega... Milosevic... ¡Pidigol! 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 Pidigol... Pidigol... ¡Sí, sí! El estadio está en silencio Me escuchan como grito Sin gol Pirilla en control Por primera vez Juvenal Llega a tres goles Y Pirilla Que no habían dado muy fino Le pide a la barra El festejo del gol Pirilla para el 3-0 para Chile Pirilla El hombre gol El hombre importante Recordemos que Pirilla Es el goleador en las iluminatorias ¿Qué pelota le pone? Esplenda El protagonismo necesario Ya tiró Pizarro desde la derecha Arriba Olarra El portero Villar Y hay gol chileno Hay gol chileno No sé si fue Pirilla O Fuentes La pelota no sé si rozó en Pirilla Pero Fuentes el que lo festeja Correcto Yo tenía la duda Porque Pirilla estaba en la boca del arco Pirilla estaba en la boca del arco Incluso se Pero en una pelota Continúa en la trayectoria Y Fuentes Entonces Aunque la televisión muestra a Pirilla Por eso tengo la duda Tremendamente bien Eduardo Este Sánchez Estamos en vivo Gana Chile 1-0 Con una atuación de turno Pirilla Y el 2-0 ¡Venida! 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 Si de Chile En 37 mil años sin anotar con el paso en corto por lo que al pasar y no sé yo no recupero a chile pide ya pide ya pide ya pide ya gol mierda gol 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 grita los chiles chilenos pide y gol pide y gol nos perdona pide y gol aprovecha su oportunidad pide y gol estando herido da lo mismo dice que importa si estoy herido que importa si corrió sangre lo que importa es depender esta camiseta